Bien, continuando con esta parte del espacio, nos toca en esta noche de esas experiencias que hemos tenido a través del tiempo en que tenemos conllevando Encuentro con Jordi, de alguien que tiene una historia que contar muy ligada al aspecto de su vida y también en el ámbito profesional, Marielis Ramos. Buenas noches Marielis. Hola bendiciones, para mí es un placer que ustedes estén aquí hoy. Gracias por ser parte de este encuentro y que se haya podido dar en este caso. Amén, sí, todo para la gloria de Dios. Amén, así será. ¿Quién es Marielis? Bueno, Marielis es una joven de 28 años, oriunda de La Vega, actualmente pues empresaria, casada y todavía con muchos sueños y muchas metas por cumplir. Para aquellos que son de nuestro espacio, que aún no te conocen, ¿qué puedes contarnos sobre un episodio en tu vida en el año 2013 que tuvo mucho que ver con que hoy tú le estés dando tantas gracias a Dios? Asumimos que por ahí viene todo. Sí, totalmente, pues para ser específica el 11 de agosto del año 2013, yo estaba en la juventud, todavía soy joven, pero bueno, para ese entonces estaba más joven. Casi adolescente. Sí, era estudiante de medicina y pues ese fin de semana quería salir con mis amigos. Salimos hacia Puerto Plata específicamente, desafortunadamente mi mejor amigo iba conduciendo y tuvimos un accidente en el cual él y otra chica que iba con nosotros perdió la vida, fue algo muy difícil. Primero porque yo sentía que no estaba preparada mental y físicamente para lo que ocurrió. Yo tuve fracturas en ambos fémulos, la pelvis, la cervical, me vi al borde de la muerte totalmente. Aparte de que al tener este accidente, yo pierdo pues por completo toda, no solo mi visión en ese momento, si no, me olvidé de mí por completo. Alguien me sacó del automóvil, me llevaron a un hospital, luego del hospital me ingresaron a una clínica privada, en esta clínica no me querían recibir porque yo no llevaba mi seguro médico. Todavía estamos con eso, lamentablemente. Sí, desafortunadamente me habían robado todo en medio del accidente y pues yo no sabía de mí, yo no sabía nada que estaba sucediendo debido a todas las fracturas que mencioné que tenía y pues nada, me empezaron a atender ya a los muchos ratos, yo me pude comunicar sin tener conocimiento con mi madre, me dije que por favor fuera a Puerto Plata, ella me dijo ponme al médico, el médico le dijo que yo estaba bien. O sea, ¿tú podías hablar en ese momento? Solo Dios puede explicar cómo yo pude hablar, porque de verdad los médicos dicen que es inexplicable, porque yo perdí el conocimiento. No te preocupes, que yo te puedo comprender. Pero, ¿qué pensaste? Y escúchame que haga la interrupción en el camino. No te preocupes. ¿Qué, en todo eso, en ese momento que es una situación rápida, tú le estás contando y es una historia, pero eso en la mente de un ser humano va pasando rápida o lentamente dependiendo? ¿Qué pensaba Marielis en todo ese? Pues para serlo muy honesto, no pensaba nada. O sea, yo no me acuerdo de nada. Todo esto a mí me dijeron que sucedió. ¿Oh, sí? Yo borré por completo, yo no me acuerdo nada. Yo no sé cómo yo pude llamar a mi casa, porque yo vine a recapacitar en sí a las 48, 72 horas después del accidente. Y yo abro los ojos y digo, ¿qué pasó? Y me dijeron, mira, tú tuviste un accidente automovilístico. Y yo dije, sí, yo veo mucho fuego y veo unas manos sacándome. Y eso es lo único que yo puedo decir de mi mente que yo recuerdo. ¿Pero hubo fuego? Sí, el carro se incendió por completo y explotó. ¡Oh, Dios! Sí. Entonces, tu compañera, tu mejor amigo y tu amiga murieron entonces en el vehículo. Sí. ¡Guau! Caramba. Sí, fue muy difícil. ¡Guau! Bueno, ¿qué fue? Escúchame, que la verdad es que uno... ¿Cómo pudo ser la recuperación tuya? ¿Y qué fue la parte más difícil? Perder tu mejor amigo, tu amiga también. ¿Cómo fue la recuperación? Pues, yo fui trasladada. Me trasladaron desde Puerto Plata hacia Santiago, hasta el Holmes, específicamente, en agroambulanza, porque no iba a lograr llegar viva si me transportaban por tierra. Ahí permanezco un mes completo en cuidados intensivos. Me practican 12 cirugías, 35 transfusiones de sangre. ¿12 cirugías? Sí, 12 cirugías en ese momento, porque luego, todavía hasta hace cuatro años, tuvieron que seguir interviniéndome para extraerme clavos y demás. El tiempo transcurrió, se dieron de alta. Cuando me despachan hacia mi casa el día antes, fue que me comunicaron que habían personas que habían fallecido en mi accidente. Todo ese tiempo en cama yo no sabía que mi mejor amigo había fallecido. No me habían querido decir nada para que no afectara mi salud, mi recuperación. Es un lógico. Y pues, al darme de alta, mi recuperación para mí fue sumamente lenta. No se sabía si yo iba a volver a caminar. Me diagnosticaron como mínimo un año en cama, que fue el tiempo que justamente duré. ¿Un año en cama? Sí. No movía ninguna de mis extremidades, apenas movía un poco las manos, porque no podía mover el cuello, debido a que tenía un cuello ortopédico en toda esta área. Y estaba postrada todo ese tiempo en una cama. Tú ibas en la parte trasera, asumo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, todavía que... A veces uno cree que el hecho que le puede pasar a uno es más grande y uno sigue descubriendo que hay cosas... Siempre hay personas que van enfrentando batallas más y más grandes que nosotros. Batallas más y más grandes, claro. ¿De qué manera entonces pudiste salir adelante? O sea, ¿tú caíste en depresión, quizás? O sea, ¿cómo fue ese evento? Ya pasas un año en cama, pero en ese año en cama hay muchas cosas que uno enfrenta consigo mismo, no con otras personas, consigo mismo. Ahí puede venir la lucha con la depresión, la lucha de si me rindo. ¿Cómo fue ese episodio? Yo pienso que las batallas más grandes las libramos dentro de nosotros. Primero, la depresión me arropó. Segundo, la culpabilidad. Culpabilidad porque mi padre no sabía para dónde yo estaba. Mi papá no sabía. Mi papá pensaba que estaba durmiendo. Entonces, yo sentía culpa de que yo había gastado muchos recursos económicos para salvarme. Porque para nadie es un secreto que la salud en nuestro país es muy costosa. Y más una persona que le practicaron tantas cirugías, un mes en cuidado intensivo. Y pues sentía mucha culpa, sentía mucha depresión por la muerte de mi mejor amigo y de la chica que iba con nosotros. Aparte también, pues, la tristeza. Uno de los días en que estuve en cama tuvieron que cortarme todo mi cabello porque se me hizo un nudo muy grande. Entonces, ya no me podían desenredar porque tenía una fractura aquí en la cervical. No me podían alar. Entonces, con un abejón, con lo que conocemos llanamente como un abejón, me pasaron la cero hacia atrás. Entonces, todo eso, junto para mí, a parte de que yo era estudiante de medicina, antes de que aconteciera este accidente, ya yo entraba a carrera. Yo tenía un índice en 3.8 de medicina. Entonces, yo sabía que ya yo no podía continuar estudiando medicina porque, primero, no se sabía si yo iba a volver a caminar. Y, segundo, iban a haber secuelas que todavía la tengo. Por ejemplo, hoy en día yo no puedo durar mucho tiempo pies. ¿Parada? Sí, la... Ah, claro, y eso... Yo quería ser cirujana plástica. Ah, bueno, olvida. Cirujano, no importa de qué área, tendrías que durar mucho tiempo, evidentemente, para. Entonces, yo tenía todas esas cosas juntas en mi vida, mientras pasaba todas las horas del mundo en una habitación, entre cuatro paredes, viendo cómo mi mamá tuvo que prácticamente dejar de trabajar durante tres meses para dedicarse a mí. Yo no me valía por mí misma. Todas mis necesidades eran ahí, en esa cama. Entonces, fue muy difícil. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi mamá, Mayreni Solís, y mi papá, Radamés García. Ah, bueno, tu papá fue diputado, creo que fue. Sí, correcto. Ok. Rápidamente, así, de tu amigo... Claro. ...tus amigos que fallecieron. Rápidamente, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué características de ellos, de los que ya no están contigo? Bueno, más que característica, pudiera decirles que hoy en día casi todo lo que yo hago es por ellos, para que mi mejor amigo se sienta orgulloso de mí y que sienta que valió la pena que yo estuviera aquí hoy en día viva. Ok, ya te olvidas de la medicina, que era tu sueño, porque muchas veces hay profesiones que son impuestas. Sí. O papá o mamá quieren que seas médico, abogado, ingeniero, lo que fuera. Entonces, ¿cómo se da lo de irte afuera, luego de la situación que estamos hablando, a estudiar una carrera ligada a lo estético? Aunque, en cierta manera, la cirugía plástica también tiene que ver con el estético. Claro. Pero ya no tiene que ver tanto con el ámbito de la medicina, sino más bien con la parte química. ¿Cómo se da eso? Pues, durante el tiempo que yo estuve en cama, cuando me cortan todo mi cabello, yo empeñé en ver mi cabello crecer. O sea, yo quería que mi cabello creciera, yo quería que mi cabello estuviera largo. Y pues, empiezo... Pero, ¿lo lograste? Sí. Empiezo a hacer mezclas desde mi cama. Mi mamá me llevaba los ingredientes y yo llamaba a mi abuela, Abuela, ¿qué tú hacías para que tu cabello te creciera? Y comienzo a mezclar cosas desde ahí. ¡Wow! ¿Cómo cuáles? Aloe vera, miel, cebolla... Todo natural. Todo natural. Todas las recetas de las... lo que es las recetas de las abuelas. Totalmente. Y pues, el tiempo fue pasando. Yo comienzo a ir con el andador a la cocina. Ya comienzo a usar más la licuadora. Comienzo a usar otras herramientas que para mí eran más sofisticadas que estar mezclando todo yo misma ahí desde la cama. Una cosa, María Elisa, y escúchame, ¿cómo se da lo de caminar? O sea, después de un año ya comienzas con una rehabilitación. A mí no. A mí me daban terapia todos los días hasta los domingos. O sea, me daban... Quienes en algún momento de su vida han tomado terapia física... Sí. ...deben de saber que es muy doloroso. O sea, mi mamá se iba de la casa para no escucharme los gritos míos. Yo sé lo que es eso. Porque yo lloraba de dolor, o sea, era algo... A mi fisioterapeuta yo le decía, vete, ya no vuelvas más, yo no quiero volver a caminar. Porque era muy difícil. Y pues, para la gloria de Dios, ella nunca se rindió conmigo. Ella seguía yendo todos los días. Me hacían de todo. ¿Tú terapeuta? Electricidad, sí, electricidad, caliente, o sea, de todo, de todo, de todo. El hielo. De todo. Y pude volver a caminar poco a poco. Todavía hoy en día cogeo, cuando estoy muy cansada, por ejemplo. Sí, pero usted está caminando. Pero camino, gracias a Dios. Entonces, volviendo a lo de las recetas de tu abuela. Pues, empiezo a mezclar. Iba con el andador a la cocina. Las personas iban a mi casa y me pedían muestra del producto, porque empezaron a ver que mi cabello comenzó a crecer. Me decían, ¿y qué tú te estás poniendo? Y yo, ay, yo estoy haciendo un champú aquí en la casa. Ay, pues tú lo tienes, dame un poco. Y aquí en La Vega, y tal vez en Santiago suceda, pero mayormente cuando tú vas a una casa, a nuestros padres les gusta que quienes vayan, se vayan con algo en la mano. Sí, sí. Que, mira, esta frutita, mira, y así. Hay costumbre en hogares así, todavía en Santiago. Totalmente. Entonces, aquí, todo el que iba a mi casa se llevaba un champú de los míos. Se llevaba esa muestra. El tiempo fue pasando y llegó un momento en que mi mamá me dijo, mira, ya estamos haciendo demasiado producto. Tú estás gastando mucho dinero en envases. Todo se hacía con una planta de aloe que mi mamá tenía en el frente de la casa. Ya a la planta ya no le quedaba una penca más. Entonces, ella me dijo, mira, ya deja de hacer eso. Siempre hago la anécdota de que cuando ella me vio tan preocupada, ella me dijo, tú dejaste alguna deuda, fue, antes del accidente. ¿Por qué tú estás tan apurada? ¿Qué es lo que te pasa que tú quieres ponerte a hacer eso? Y yo, no, es que esto me entretiene. Yo sentía que ponerme a hacer los productos me hacía sentir viva. Me devolvió un motivo para luchar por mi vida definitivamente. Empecé a venderlos, el producto, el champú, que, bueno, en algún momento se lo voy a enseñar, está atrás de usted, el primero que se hizo. Ese champú se vendía en 200 pesos en ese entonces y yo no tenía carro. Y un taxista me llevaba y me cobraba 100. Pero de esos 100 que me quedaba, yo compraba el envase, compraba la materia prima, compraba la etiqueta. Entonces a mí me venían quedando como 20 pesos. Por eso, financieramente hablaba como era, no era rentable. Pero yo era feliz. Yo era feliz y eso para mí lo era todo. ¡Qué bueno! Entonces yo descubro que esta era mi pasión. Le digo a mí, empiezo a buscar en internet donde yo podía estudiar al respecto, porque siempre he sido muy estudiosa. Y descubro que Argentina es el país más cerca que hablaba español, donde yo podía ir a especializar. ¿Qué especialidad? Química cosmética. Ah, química cosmética. Y pues ahí le digo a mi papá, para mi papá fue muy difícil que yo dejara la medicina para estudiar química cosmética, que no era visto como algo tan profesional, por así decirlo. Y aparte de que estaba adentrándome a un mundo muy diferente. Cuando Herplus surgió en la República Dominicana no había una marca natural similar en el mercado. Y puedo decir a boca llena que fuimos los pioneros en esto de una marca natural, orgánica, totalmente. Y ahí parto hacia Argentina, me gradué de química cosmética. Luego de ahí fui a España, fui a Colombia. Y con todas esas especializaciones que fui haciendo, pues ya volví a mi ciudad natal y comencé a desarrollar, pues una línea más amplia de productos. A todo esto, ¿qué puedes decirnos de tus padres en todo este proceso? ¿Qué han representado para ti? Pues definitivamente ellos han jugado un papel muy importante. Primero por su apoyo. Pienso que el apoyo de nuestros padres es fundamental. La educación y los valores que mi mamá y mi papá me han enseñado a lo largo de mi vida. También mis primeros meses todos los productos se hacían desde la cocina de mi mamá. Mi mamá me permitió que mi prima viniera a ayudarme a casa. Ella se mudó conmigo para ayudarme a elaborar los productos a su casa. Y luego mi papá llegaba de la Cámara de Diputados con saco y corbata y era a buscar aloe a donde sea en La Vega. Y tú lo veías a él todo lleno de lodo, pero con todo el aloe para mí. Y eso para mí lo era todo y todavía lo es. Ya. Y en el caso de tu esposo, ¿qué supone para María Elisa? Pues él juega un papel muy importante porque siempre en el mundo empresarial hace falta una figura masculina. Mi esposo llegó cuando la marca tenía casi un año. O sea, la marca estaba en pañales. Solamente teníamos cinco productos. ¿De qué año estamos hablando? 2016. Ok. Y la marca hoy en día tiene casi 40. ¿40 qué? 40 productos diferentes. ¿Y a cuántos países distribuyes? 28 países. ¿28? Sí, el último país que llegamos fue Japón. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! ¿Y cómo entonces, cómo llegas a salir del ámbito de la cocina, utilizar el taxista que te cobraba 100 pesos? Que asumo que también hoy debes recordarlo con... Sí, él seguro va a ver esta entrevista porque ve todas mis entrevistas. ¿Y cómo se llama? Don Ramón. ¡Ay, Don Ramón! Don Ramón es parte del éxito. Casi todos los taxistas se llaman Ramón. No sé por qué. Eso tiene el Odo Juan. Sí. Bueno, de esa experiencia con Don Ramón, ¿cómo entonces llega a Hair Plus? Pues la marca está creciendo poco a poco. Yo abrí una cuenta de Instagram, que es una de las cosas principales que invito a todos los jóvenes. Ya las redes sociales es una puerta al mundo. Sí, en el momento en que saliste ya era... Y si tú la usas con buen fin, vas a ver el provecho y los resultados. Yo abro una cuenta de Instagram. Instagram todavía no era así algo comercial. Sí, como era hoy. Casi, no sé, vendían cosas. Y pues yo comienzo por ahí a promocionar los productos una semana santa. Yo no tenía cuenta de banco. Cuando me escribió alguien, mi primera clienta, que era específicamente de Iway, nunca se me va a olvidar su nombre, Giovanna Ortega. Y ella me dijo, ¿y cómo yo te pago? Y yo, ¿y por dónde me van a enviar el dinero? Y al otro día yo corría al banco a abrir mi primera cuenta de banco para que ella me depositara. Y ella me depositó 1,200 pesos. ¡Wow! Y pues ahí la cosa fue poco a poco creciendo. Yo hacía todos mis envíos. Si a mí alguien me escribía a las dos para un champú y volvía y me escribía a las cuatro, yo iba hasta cinco veces a la parada de Caribe Tours a hacer los envíos. Pero entonces, todo eso, ¿tú lo elaborabas ya aún todavía en casa de tu madre? En la casa de mi mamá. ¿Todavía? Sí. ¿Y tenían alguna maquinaria? No, todo era sumamente manual. Ya. Y pues ya luego mi papá vio que primero en el comedor de la casa de mi mamá no se podía comer porque todo estaba lleno de envases. Mi papá tenía una propiedad y él me la prestó, me la cedió y me la acomodó para que ahí pudiéramos, pues ya formalizar una empresa. Ahí ya yo tenía tres empleados, tenía un mensajero, ya él fui poco a poco creciendo, ya tenía un teléfono. Pero entonces tú eras la química. Sí. Tú tenías alguien que te ayudaba en esa labor. Ok. Y de esos tres empleados, el mensajero, ¿cuántos hoy, de manera directa y de manera indirecta, se benefician del trabajo o de la empresa GPLOS? Pues aquí en nuestra planta directamente tenemos 40 personas en la actualidad. E indirectamente tenemos más de 2.000 personas que se benefician de las ventas de los productos en su casa, puntos de venta. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos más de 200 mensajeros en todas las ciudades porque las representantes de venta tienen mensajeros. Y solamente aquí en la República Dominicana tenemos 800 representantes de venta. ¿800? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vámonos a ir a una pausa porque la verdad que definitivamente comprendo perfectamente agradecerle a Dios todo momento. Vamos a la pausa y ya volvemos. Si ustedes están aquí en este día es porque son muy importantes para mí, para Jay, para la marca. Y para todo lo que significa GPLOS. Creo que en mi cara y en mis ojos se puede ver mi emoción. Nunca pensé que este momento llegaría. Y aunque en la mente de mi papá siempre estuvo que tendríamos un espacio como este, en mi mente era muy lejano. Permítanme contarles desde dónde llegamos hasta aquí. El 11 de agosto del año 2013, mi vida cambió para siempre. Un accidente automovilístico sacudió mi vida por completo. Me debatí entre la vida y la muerte. Fui sometida a 12 cirugías y 35 transfusiones de sangre. Una de esas cirugías en la cervical y el incómodo y molesto uso de un cuello ortopédico hicieron muy difícil la tarea de peinarme. Por lo que al pasar de tres meses, mi cabello se encontraba totalmente inundado. Con resignación, acepté que me lo cortaran con lo que conocemos como un abejón. Fue muy difícil. Tenía una montaña rusa de sentimientos. Luchaba por volver a caminar, por ver crecer mi cabello y al mismo tiempo por aceptar la voluntad de Dios. Los días fueron pasando y desde mi cama creé mi primer champú. Y para mi sorpresa, quienes venían a verme podían ver con sus ojos el gran progreso que iba teniendo mi cabello. Pronto, la voz se fue corriendo y más personas iban a casa de mi mamá a buscar esa mezcla que nació desde mis cenizas. Y así fue como conocí mi propósito. Ayudar a otras mujeres con problemas de caída de cabello y falta de crecimiento. Y lo más importante, reconocer el inmenso amor y la misericordia que Dios tuvo conmigo. Poder demostrarle al mundo con hechos que Dios hace milagros y que Herblos y yo somos uno. Algo muy especial que quiero compartirles hoy es mi amor por mi tierra, por mi país. Siempre pensé que aquí podíamos hacer formulaciones premium como las grandes marcas. Y además que llegaran al mercado con precios asequibles para todos. Y así lo hemos hecho. Al día de hoy contamos con casi 40 productos diferentes para todo tipo de cabellos. Con formulaciones únicas, exclusivas y seguras. A partir de ingredientes naturales que pueden ser usados en niños, mujeres embarazadas e incluso personas con cáncer. Sueño conseguir calando en el corazón de los dominicanos como marca país. Convertir la República Dominicana en un referente de la industria de belleza, especialmente del cuidado capilar. Porque como decimos en nuestras comunicaciones de marca, somos orgullosamente dominicanos. Poder inaugurar este laboratorio hoy en mi querida ciudad natal, La Vega, me llena de orgullo. Poder demostrarle a mis veganos con hechos que sí se puede. Y sobre todo saber que en mi ciudad nació Hair Plus, una empresa cosmética que en la actualidad es vendida en 28 países. Eso es maravilloso. No quiero terminar estas palabras sin agradecer. Agradecerle a Dios por poner en mis manos esta marca. A mis papás, porque no solo con sus oraciones han ayudado a que Hair Plus esté donde esté. Mi mamá dejándome usar su cocina durante mis primeros días. Mi papá, quien vestido de saco y corbata, buscaba en todos los campos aloe vera para mis mezclas. Gracias, papi y mami. A mi esposo, quien ha estado conmigo desde que esta marca... Suerte que el maquillaje aprueba de agua. A mi esposo, quien ha estado conmigo desde que esta marca estaba en pañales y ha hecho de mis sueños parte de él. A pesar de que vivimos en una sociedad machista, este hombre ha decidido dejar su trabajo de 10 años para unirse al sueño de una mujer. Y eso para mí es invaluable. A mis hermanos, Jamel, quien siempre ha estado a pendiente, no solo de mí, sino también de Hair Plus. A mi hermano Robert, quien ha sido el ingeniero a cargo de esta obra. Y permítanme contarles que este fue su primer trabajo. Las palabras no son suficientes para todo lo que agradezco. A toda mi familia, a mis amigos, ustedes saben lo importante que son para mí. Gracias a todos los que se vieron involucrados en esta construcción. Desde los obreros, los ingenieros, la arquitecta, todas las personas que contribuyeron a esta causa que hoy en día es una obra para la vega, para el país y para el mundo. A todo mi equipo de Hair Plus, quienes durante varios años trabajaron muy incómodos a esperar esta gran obra, ya es un hecho. Al ingeniero José Castillo, porque aunque mis manos han sido bendecidas por Dios, usted con su Ph.D. en química me ha ayudado a mejorar día tras día mis formulaciones. Como mensaje final, para todos esos jóvenes dominicanos que me están viendo hoy, solo puedo decirles que sí se puede. En nuestro país hay futuro y hay talento. Y está en nuestras manos continuar poniendo nuestra bandera en alto. Gracias. Gracias. Bueno, Marielis, nos encontramos ahora, luego que nos trasladamos. Esto vendría siendo como el laboratorio. Sí. Entonces, explícanos un poquito qué podemos encontrar, cómo vino la idea, de qué espacio estamos hablando. Claro, bueno, pues primero nos ubicamos en la vega, este es el laboratorio principal de la marca y el único. Desde aquí se exporta a 28 países para la gloria de Dios. Aquí laboramos los productos, lo exportamos, preparamos todo, lo etiquetamos. O sea, aquí se hace todo. Este es el corazón de la marca. Tenemos una construcción de 1.200 metros. 1.200 metros. Sí, de construcción en donde pues aquí se elabora y se hace todo. O sea, aquí está el almacén, el etiquetado. Aquí está la contabilidad, el almacén, la parte administrativa, la parte creativa. Guau, qué bien. ¿Y qué tiempo tiene de creado? Bueno, pues usted es una de mis primeras visitas porque no tenemos ni una semana. Nosotros somos entonces en este caso pioneros y hemos inaugurado oficialmente. Totalmente, sí. Pero qué bien. Pues vamos a mostrarle a nuestros amigos entonces lo que tenemos. Entonces aquí estamos en la parte ya, vamos a decir, cooperativa. Sí. ¿Qué supone que estamos viendo aquí ahora mismo? Pues aquí ahora están en proceso de etiquetado, aunque contamos con máquinas con etiquetar, no hemos eliminado, por así decirlo, a todos esos colaboradores. Totalmente. Entonces aquí estamos etiquetando manual y más adelante les voy a mostrar nuestra imagen etiquetadora. Ok. ¿Esto aquí es como una...? Ese es el área de despacho. Desde ahí salen todos los pedidos para todo el mundo. Guau. ¿Qué tiempo tomó la construcción? Duramos tres años. ¿Tres? Sí, tres años porque por la pandemia duramos muchos meses sin trabajar y de verdad fue un proceso muy difícil. Duramos casi cinco meses. Esta parte también es el etiquetado. Sí, ahí estamos envasando las ampollas control caída para todas esas personas que tienen control, que quieren controlar la caída de su cabello. Oh, qué bien. Cuando tú notas de haber pasado, como decíamos en el segmento anterior, de Don Ramón, ¿verdad? Sí. Que te cobraba los 100 pesos. Y que te haces el favor, tres empleados, un mensajero, a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué se sienten? Pues primero mucha emoción, mucho agradecimiento hacia Dios porque es algo increíble. Esto es un milagro. El proceso es un milagro. Estar aquí hoy, contar con todas estas personas cuando todo empezó desde una cama, sin saber qué era lo que Dios tenía para mí, pensando que mi vida se había acabado por completo. Y pues hoy en día, tener una empresa, de verdad que es un milagro de Dios. Y al principio, yo creo que, o en una parte que quizás la pude leer, tú le preguntabas mucho a Dios. Sí. Tú cuestionabas a Dios. Entonces, la fe no era tan fuerte. ¿Qué te hace llevar a cabo que hoy tu fe sea tan sólida? Yo pienso que mientras estamos pasando un momento duro en nuestra vida, siempre tenemos muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si hay tantas personas malas en el mundo? ¿A mí es que me sucede esto? Y pues yo hacía muchas preguntas y en verdad recibía pocas respuestas. Porque yo no sabía. ¿Por qué en este poder? Totalmente. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo no sabía que esta iba a ser mi recompensa. Y entro en depresión, pero a pesar de todo eso, llegó un momento en que yo dije, yo tengo que agradecerle a Dios estar viva. Yo tengo que agradecerle a Dios que mis papás tuvieron los recursos para poder darme una salud, por así decirlo, y una recuperación digna. Yo tengo que agradecerle a Dios tantas cosas, poder caminar algún día. Pues ahí comienzo a agradecer. Creó una fundación desde mi cama en ese entonces. Ajá. Yo publicaba, por favor, decidan donar ropa que ya no utilicen. Y yo recolectaba todo eso antes de que esta empresa existiera. Iba a los barrios de La Vega a donarlo. Y pues ya cuando comienza Hair Plus, que yo comienzo a ver recursos, yo dije, yo tengo que hacer algo para agradecerle a Dios todo lo que me ha dado. Y creaste la fundación. Sí, la fundación hoy en día es 100% gracias a la venta de los productos. Actualmente tenemos más de 20 muchachos que se benefician con becas estudiantiles, con sus universidades paga. Aparte, hemos construido casa desde cero. ¿Cómo se llama la fundación? La fundación está donando sonrisas. ¿Donando sonrisas? Sí. Bueno, imagino que por el hecho... Sí. ¿Esta parte qué es? Este es un almacén que conecta al segundo piso. Aquí también se sacan pedidos. Ahí pueden ver los chicos trabajando. Bueno, pues entonces, ¿vamos al segundo piso? Claro que sí, acompáñame. Entonces vamos a esta parte ya al segundo piso. Ah, pero compraste el todo. Sí, es muy importante para mí poder demostrar que Dios está aquí y que esto es un milagro de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Tus hermanos? ¿Tienes hermanos que ayudan? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Bueno, mi hermano fue el ingeniero principal desde ahora. Fue su primer trabajo. Acababa de graduarse de la universidad y pues él tuvo la oportunidad de estar aquí ayudándome. Ah, pero qué bien. O sea que, en cierta manera, es un esfuerzo familiar. Totalmente. Por ejemplo, el contable es mi padrino. Aquí todos somos familia. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Y ahora dónde estamos aquí? Bueno, estamos en el salón de reuniones. Aquí a mano derecha podrán ver todos nuestros envases, todos los productos que nosotros ofrecemos. Estos envases, ¿los consigues aquí? Sí, sí, acá en la República Dominicana. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿el tipo de producto que utilizan? Los ingredientes. ¿Tú trabajas con ingredientes naturales aquí? Una de las cosas principales es que, por ejemplo, el aloe vera, que es el ingrediente principal. Nosotros ya tenemos nuestra propia siembra y cosechamos nuestro aloe vera, que utilizamos aquí para, por ejemplo, el champú, acondicionador y la mayoría de los productos. Oh, pero qué bien. Sí. Y casi los demás, todos los ingredientes, canela, cebolla, miel, aguacate, coco, todo es súper natural. Ya. Ah, pero qué bien, qué bien. Yo estoy viendo ahora que estamos en el salón, diferentes fotografías tuyas de diferentes revistas, si se puede decir así. Sí. Yo creo que vi que tú fuiste una de las mencionadas en la revista People como mujeres más influyentes. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Bueno, fue muy emocionante porque me invitaron a una comida y no tenía la menor idea de que iba a estar seleccionada entre las 50 mujeres más influyentes de la revista People. Y de verdad que me tomó de sorpresa a mí y a toda mi familia y con mucha algarabía y emoción aceptamos el premio. ¡Wow! ¿Cómo se da, por ejemplo, el que nos está viendo, que quizás tiene un sueño, tiene un empeño, y ve en ti y dice, ah, bueno, ya hemos visto cómo ha sido tu recorrido. Pero, ¿cómo va a ser? Porque esto también requiere un esfuerzo económico. Totalmente. ¿Cómo fue para ti, tus padres, o hubo que buscar por la vía de entidades bancarias? ¿Cómo fue para María Alicia esa parte? Bueno, pues al inicio no voy a negar que empecé con muy poco. Este negocio completo surgió con 1.200 pesos dominicanos que un tío me había regalado porque en la materia prima todo estaba en el patio de mi mamá. Yo solamente necesitaba comprar el envase, la etiqueta. Sí, que era algo que podías manejar. Para la gloria de Dios, honestamente, fue hasta como el segundo o tercer año que yo vine a tomar un préstamo. Y fue para ya empezar con mi mente de que yo algún día quería construir una nave. Porque no me veía en la necesidad. Primero porque eran demasiados clientes los que teníamos. Nuestros propios clientes nos ayudaban a comprar una maquinaria. Una de las cosas más importantes que siempre exhorto a la juventud es tratar de tener una educación financiera. Porque al principio empezamos a obtener recursos, empezamos a obtener dinero y no sabemos qué hacer. Yo todo lo que recibía volví y lo invertía directamente en la empresa. Wow, excelente. ¿Tú estás consciente que tu trabajo, tu vida, ha influido e influye hoy día en muchas personas? Sí, humildemente sí. Sé que es así. Que hay muchas personas ahí que yo les sirvo como inspiración porque han visto que yo lo logré. Y que si yo lo logré, ellas también pueden. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Pues primero, la muerte de mi mejor amigo fue muy difícil. Yo obviamente, si pudiera volver el tiempo atrás, le pidiera a Dios que ellos todos estuvieran vivos. Eso ha sido muy marcado en ti. Sí, totalmente, porque él era muy especial para mí. Y también pudiera decir que el hecho de tirar para adelante a tan tempranedad, con 20 años, las personas no me tomaban en serio. Por ejemplo, yo llegaba a reuniones y me decían, ¿dónde está tu jefa? Y yo, no, yo soy la propietaria del negocio. Creían que era mentira. Entonces, eso fue un poco difícil. ¡Guau! ¡Guau! Y, ¿cuál ha sido, de muchas clavestad, una de las satisfacciones que aún recuerdas o que mantienes como una inspiración? Pues, el hecho de ver que hay muchas mujeres ahí afuera que han obtenido su primer vehículo gracias a la venta de los productos, que han tenido un techo gracias a la venta de los productos, eso a mí me llena de satisfacción y, sobre todo, de deseo de seguir tirando para adelante, de seguir creciendo como marca, porque cuando la marca crece, no solo crezco yo. Crecen todas esas mujeres que desde sus casas, en su mayoría, venden los productos. ¿Cuáles son los planes a corto plazo que tienen Marielis y Herplus? Bueno, pues, buscamos seguir expandiéndonos, seguir creciendo. Apenas estamos en 28 países, que aunque es mucho, pero queremos más. Queremos llegar cada vez más lejos, conquistar, por ejemplo, todo el mercado asiático. Es uno de nuestros más grandes sueños. ¡Qué bien! Y, ¿cuál sería un buen consejo para, precisamente, esas mujeres que te están viendo, para aquellas que quieren dar el paso? Claro. Pues, lo primero que le diría a ellas es que no se desenfoquen de sus sueños, que luchen, que se preparen. A pesar de que yo estaba obteniendo ingresos económicos, decidí prepararme, decidí identificar cuál era esa pasión que yo tengo en la vida. Y, aunque muchas veces no sabemos para qué fuimos llamados, pienso que buscar de Dios, buscar de Él, orar todos los días, agradecerle, a pesar de que estemos viendo mucha tormenta en nuestra vida, siempre seguir agradeciéndole y poniendo todo en sus manos. ¿Qué hubiese pasado, o si lo has pensado, si Mariles no hubiese atravesado todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo? Pues, no sería ni la mitad de lo que soy hoy en día. El accidente me enseñó a ser humilde, a saber que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que podemos tenerlo todo y que luego no se sabe qué va a suceder al otro día. Y, aparte de todo, agradecer. Yo agradezco por mis manos, agradezco por mis pies, agradezco por lo más mínimo, porque todo, de verdad, todo es una bendición y un milagro de Dios. ¡Wow! ¿Cómo se dio eso, que pudieses llegar a tantos países fuera de tu propio país? La calidad del producto, el boca a boca. Pienso que nuestros clientes son los primeros que se encargan de llamar a una prima que vive en Perú para decirle, mira, tiene que probar estos productos dominicanos. También las redes sociales. El Instagram nos ha abierto las puertas a todo el mundo, a que personas de diferentes nacionalidades nos escriban que deseen los productos. Amor por lo nuestro. Es algo que, como frase, tú llevas. ¿Qué tan grande es la pasión de María Elis por lo que hemos visto? Pues, no solamente por lo nuestro, también hay una de las cosas principales que nosotros decimos que somos orgullosamente dominicanos, y yo me siento feliz de poder llevar la bandera de nuestro país a todas partes. Aquí hay amor. O sea, todos los detalles que tiene esta nave, todas las cosas que nosotros hacemos, es repleta de amor, ya que sin amor no hay nada. ¡Qué bien! ¡Wow! Bueno, ¿vamos a seguir caminando a la par? ¡Claro que sí! Bueno, la verdad que había escuchado tu historia, la había leído, pero es mucho más gratificante cuando uno te conoce, cuando uno va conversando. Y sabiendo que, así como se nota, eres una gran persona, por dentro y lo muestras por fuera. Gracias, gracias. Lo que quisiera es que nos dieras a conocer cómo la gente que quiera llegar a ti, llegar a tu empresa, ¿cómo puede hacerlo? ¿Por redes sociales? ¿Cómo se puede dar? Claro que sí. Nuestra cuenta de Instagram es HerplusRD. También tenemos vendedores, representantes de venta en todo el mundo. Tenemos puntos de ventas físicos en Santiago, en todo el país. Así que pueden escribirnos a nuestra cuenta de Instagram y con gusto le asistimos, y además contamos con servicio a domicilio. ¡Wow! Hay más facilidad y sedaya. Bueno, pues, yo creo que, aunque no me quiera ir, me debo marchar. Y agradecidos, de verdad, por el recibimiento tuyo y todo tu tiempo. No, gracias a usted de todo corazón. De verdad que usted también es un milagro de Dios. Bueno, ahí estamos juntos. Sí. ¡Gracias. Salo, gracias a usted. Gracias.